bienvenidos nuevamente en esta oportunidad les voy a enseñar cómo integrar paypal su cuenta de paypal con su cuenta de clickfunnels cómo enlazar estas dos potentes herramientas correcto así que vamos a ir acá estamos en account settings le damos clic ahí y vamos a ir donde dice payment gateways acá hacemos clic ahí agregamos damos clic acá para agregar una nueva pasarela de pagos y vamos a seleccionar paypal y a continuación nos van a solicitar dos códigos que los vamos a encontrar en nuestra cuenta de paypal developer ojo no es nuestra cuenta ni negocio ni la cuenta personal tenemos que ir a paypal developer y la manera más directa de hacerlo es a través de simplemente googlear lo colocan paypal developer y entran aquí paypal developer documentation entran al primer enlace ok vamos a primero lo guiamos porque no estamos lo guiados nos lo guiamos en esta oportunidad lo voy a voy a enlazar y panes con mi cuenta personal pero ustedes tienen que es una cuenta de negocios en un business account correcto vamos a la cuenta personal solamente es de demostración la cuenta de negocios le va a permitir vender sus productos con paypal ya perfecto ya estamos enlazados nos vamos a ir aquí donde dice my apps and gradations my apps and gradations and gradations para su caso tienen que seleccionar leave y colocar acá create app es el mismo es el mismo procedimiento solamente que yo lo voy a hacer a través de sandbox porque tengo porque lo estoy haciendo a través de una cuenta personal pero es el mismo procedimiento entonces hacen acá en create app en leave acuérdense y aquí le pueden colocar un acá le tienen que colocar un nombre voy a colocar panel mixer ejemplo 2 correcto aquí seleccionan la cuenta de leave que van a enlazar con el nombre de su aplicación y ponen simplemente create app esta es mi cuenta de sandbox account de demo ustedes van a tener su cuenta de negocios de paypal y sale client id y aquí hay un botón que dice show que es para mostrar una contraseña secreta y allí la tenemos esta es entonces lo que vamos a hacer para enlazar paypal con clickfunnels vamos a ir aquí y que nos está pidiendo client nos está pidiendo cuál es el código de cliente así que vamos a seleccionar acá donde dice client id podemos copiar todo este código y lo vamos a pegar acá y nos está pidiendo la contraseña secreta entonces vamos a ir acá esta contraseña que dice secret copiamos copiamos y lo pegamos ya está acá simplemente les recomiendo dejar estas opciones activas todas las que las recomienda paypal no vayanse más abajo a investigar porque esto va a servir para otro procedimiento de por ejemplo agregar un botón dentro de de su panel pero eso es más adelante así que por ahora estamos bien con eso vamos a simplemente aquí es como ustedes lo están haciendo a través de la versión list yo lo estoy haciendo a través de sandbox ustedes ya sacarán live account ustedes tienen que dejar marcado acá dice live credentials pero como son nosotros estamos haciendo una versión de demo a través de sandbox vamos a sacar esto y y acuérdense de hacer todo ese procedimiento a través de list de la pestaña listo ya está ya tenemos nuestra cuenta de people activa debemos nuestra cuenta de people demo activa y eso sería todo con esto podemos crear ya productos en nuestro panel y podemos enlazarlos con paypal correcto bueno eso es todo espero les haya gustado el vídeo de sus comentarios nos vemos pronto si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook no 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 y no no